El corazón de la futura base logística militar del Ejército de Tierra tendrá varios puntos clave como su centro de mando, pero también habrá otras con mucha relevancia como el centro de abastecimiento. Allí, según desveló el general Ruiz Alonso en Córdoba, trabajarán unas 150 personas en unas instalaciones de 45.000 metros cuadrados. Este almacén estará completamente mecanizado con drones y pantallas para capturar datos de forma instantánea. Habrá también un centro de mantenimiento dotado con 100.000 metros cuadrados en el que trabajarán en torno a 850 personas distribuidas en un taller principal, zona de diagnosis e inspección técnica de vehículos, pista de pruebas y galería de tiro. Existirán además unos 150 boxes para vehículos y para culminar este trabajo de mantenimiento está contemplado que haya campas a lo largo de 60.000 metros cuadrados con una pista de pruebas. Pero no solo eso, a todo lo anterior hay que sumar un centro de calibración y ensayos, un comedor, un edificio de carácter sociocultural, un museo, un centro de gestión de residuos, una electrolinera, un aparcamiento en altura, lavandería, helipuerto, instalaciones deportivas, una escuela infantil y un botiquín. Sin enviar a los alojamientos para un total de 1.800 personas que podrían prestar sus servicios en la base. De ellas, como mínimo, 700 serán militares. En este proyecto, señalado en el puesto 12 por la COE como básico para el futuro desarrollo de España, la Junta de Andalucía invertirá 100 millones de euros.